Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. Este 2024 no para de dar sorpresas en la Fórmula 1 a cada paso que da, sobre todo extradeportivas, y lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy es clara muestra de ello. Vamos a comenzar hablando de McLaren, y es que sorpresivamente en el día de hoy han lanzado un comunicado en el que anuncian la salida del equipo de David Sánchez, una baja muy importante, algo extremadamente extraño, teniendo en cuenta que en febrero de 2023, hace poco más de un año, cuando decidió salir de Ferrari, se refugió con mucha ilusión en McLaren, regresando a la que fue su casa en un pasado, con la reestructuración del equipo de walking con la que parecía estar muy motivado, pero es que no fue hasta principios de este año cuando acabó su periodo de Gardering con Ferrari y pudo ejercer como director técnico de concepto de monoplaza y de performance, puesto al que fue designado en esta innovadora estructura con la que los de papaya planeaban revertir sus problemas pasados y regresar al frente de la parrilla, dando resultados casi instantáneos en 2023 con ese meteórico salto de rendimiento que dieron durante la campaña. Y tras cuatro meses, deja su puesto. Estoy agradecido por la oportunidad de haber sido parte de este equipo, si bien el rol que imaginamos y acordamos no estaba alineado con la realidad del puesto que encontré, me voy con respeto por el liderazgo, administración, por la dedicación de mis colegas y aprecio por la apertura y honestidad con la que discutimos si llegamos a esta decisión. Deseo que este equipo continúe teniendo éxito mientras continúa su viaje hacia el frente de la parrilla donde pertenece, espero con muchas ansias, mi próximo desafío dentro de la Fórmula 1. La razón es de lo más extraña también, lo que dan a entender, en este caso David Sánchez, con sus declaraciones, es que ejerciendo en el puesto que le ofrecieron no estaba alineado con lo que le prometieron antes de fichar, probablemente teniendo menos protagonismo del que le gustaría en esta nueva estructura más coral que centrada en la figura de un solo director técnico. Algo que entendemos pueda pasar, esos malentendidos, el no tener claro la labor de esos roles y la importancia de los mismos al cambiar este modus operandi de esta manera tan bestia y repentina interna en McLaren hace poco más de un año, no medir bien la responsabilidad de cada cargo hasta que no lo ves sin situ, pero gran error el dejarlo marchar por este motivo con el talento y experiencia que atesora David. Entiendo que pueda ocurrir dada la situación, pero no deja de ser un grave error de la cúpula de McLaren que le deja con este puesto tan importante vacante y una pérdida que el año pasado era una incorporación clave. El puesto curiosidades lo ocupará el propio Andrea Estela, su actual team principal. Lo hará provisionalmente para que veamos lo desprevenido que les ha pillado todo mientras encuentran un sustituto. Aunque hay que decir que seguramente se haya unido a otra razón, esta no sea la única. Probablemente haya llegado alguien con una oferta variante que no podía rechazar. Mercedes, dada su necesidad de refuerzos técnicos o Aston Martin aún en construcción, pueden ser más que posibles nuevos destinos para el ingeniero francés ex de McLaren y ex de Ferrari. Ambas cosas se unen y como que lo deja caer en esa última frase. Espero con ansias mi próximo desafío dentro de la Fórmula 1. Veremos dónde recala. Palo para McLaren mientras tratan de preparar una línea evolutiva que les permita desbloquear un nuevo nivel de competitividad que les haga pelear por todo contra todos. Vamos ahora con Red Bull porque tenemos más detalles de capítulos intermedios que nos hemos perdido en esta guerra interna que está sufriendo el equipo de la vida energética de la que Horner parece haber salido muy reforzado como comentamos en vídeos anteriores. Ojo a lo que reporta el medio británico Business F1 que ha dado muchos detalles a lo largo del caso. Tras todo lo que vivimos en Arabia Saudí con el anuncio a los medios de Helmut Marko, ese bombazo de que sería probablemente despedido por Red Bull, que no llegaría a Australia, pidiendo a gritos mediáticamente una ayuda de su gran defensor internamente y por el que continúa en su puesto Max Verstappen. Este salió raudo y veloz con una defensa férrea sin titubeos. Sabíamos por qué lo hizo públicamente, que amenazó a Red Bull con marcharse del equipo a final de temporada si se deshacían de Helmut Marko como pretendía Horner. Pero lo que no es que amenazó no sólo con abandonar el equipo a final de año, sino con hacerlo inmediatamente. Amenazó con no correr en Australia si Helmut Marko salía con la inmediatez con la que el propio asesor austriaco insinuó a los medios que tenían intención de hacer desde el equipo de Milton Keynes, lo que ha obligado a recular en esos planes, al menos momentáneamente, y ver esta obligada que estamos teniendo como calma pública, porque las cosas se estaban yéndose de las manos de una manera brutal, a pasos agigantados. E igual que digo una cosa, digo otra. Igual que digo que Red Bull debe hacer lo mejor para su equipo y lo mejor es deshacerse de Helmut Marko para la salud y futuro de la estructura, tras todos los escándalos que ha protagonizado en estos últimos meses y en estos asesor de F1 como mínimo dudoso que ha ido viniendo a menos con el paso de los años y unas ansias de poder desmedidas llegando a límites que sobrepasan incluso la legalidad, con las consecuencias que ello pueda tener. Si Max Verstappen decide irse por este motivo a final de temporada, pues yo creo que te quedes. Pero tampoco voy a hipotecar el equipo a esa magnitud. Hay que ser inteligentes y lo que no pueden permitir es sacarlo ya y que Verstappen, que si fuera otro, me creería que va de farol. Con él no, si Helmut es despedido, él se va tras él. Él no corre. No se pueden pegar ese tiro en el pie, tanto mediático como deportivo, y hay que ser inteligentes en ambos casos. Y en este también está claro cuál debe ser la actitud de Red Bull y estragar por las malas decisiones pasadas hasta que tengan la oportunidad de hacerlo sin dañar al equipo, tanto deportiva como mediáticamente. En un momento donde precisamente deben aprovechar la ventaja que tienen antes de lo que pueda ocurrir más adelante. Tienen que hacer lo que parece que han hecho. Bueno, vale, va a continuar hasta final de año, después ya veremos. Y después debería ser no. Ahí ya que Verstappen haga lo que considere oportuno. Viendo lo que Red Bull y otras le pueden ofrecer deportivamente que este debería ser el único punto de vista que tuvieran los Verstappen, pero ya sabemos que lo deportivo de su hijo le importa bien poco. Red Bull está y debe estar por encima de cualquier ente. Nadie puede condicionar de esta manera. Un equipo de Fórmula 1, te llames como te llames, no son decisiones que te competan. Red Bull fue más que Vettel, es más que Verstappen y será más que cualquier piloto que pueda llegar a continuación. No son decisiones que te competan. A ti lo único que tiene que importar es que te den un coche a la altura de tus exigencias, de lo que tú también puedes ofrecer al equipo. Curiosamente, en Australia llegó algo poco común, el abandono de Max Verstappen, del que aún se desconoce exactamente su naturaleza. Se está especulando con un par de posibles motivos. Brembo se ha excusado, no es por uno de sus materiales que ha salido defectuoso, sino por el ensamblado y configuración de la propia Red Bull. Y claro, tras todo lo sucedido, se crean teorías de la conspiración. Que bueno, en todo caso, cualquiera que te puedas imaginar se puede llevar a ese terreno, es bastante sencillo. Pero quiero creer que Red Bull no es tan estúpida de pegarse ya en un tiro en el pie, sino un tiro en las pelotas, pelota a pelota. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de sabotear tu propio coche. Es que cuando pensamos en que tratan de fastidiar a uno de sus pilotos, no están fastidiando a uno de sus pilotos, sus pilotos están contratados por ellos, están conduciendo uno de sus coches y va a tener una repercusión negativa en ti mayoritariamente, más que lo que le puedas hacer a él. Es más, lo que nos lleva a la conclusión de que no pueda ser así es precisamente Verstappen. Si él llega a pensar que esto es orquestado, que no ha sido fruto, producto de la casualidad, ese problema mecánico, no es que salga de manera inminente de Red Bull, no corra en Japón, sino que antes le mete fuego a Milton Keynes. A la más mínima duda que haya, que encima es de mal pensar, ya lo vimos con Checo y lo que ocurrió en Monaco 2022 en la clasificación, son cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Los problemas tienen lugar en la Fórmula 1 actual. Yo entiendo que algunos lo vean extraño porque se han llevado unas cotas de fiabilidad extremas, no como en un pasado que era muy común que abandonaran los pilotos de vez en cuando. Pero es como lo de Hamilton y Mercedes, la relación se ha enfriado, les va a sobrar gran parte del año probablemente, pero de ahí a pensar que su rotura de motor en Australia es por un sabotaje, que claro, también te lo pueden llevar a ese terreno, hay un trecho. Lo dicho, no creo que sean tan estúpidos, es más, tampoco es que Mercedes esté para jugar mucho con el daño mediático y los problemas técnicos que ya tienen encima. Así que parece que desde Red Bull tratan de apagar el fuego, acabar el año como se pueda, de la mejor manera posible y después ya veremos. Añadir que varios medios reportan que en Japón llegará la primera evolución importante del año para los de la bebida energética con un nuevo suelo. El objetivo es claro, quieren venganza. Ya la cometieron hace unos meses, precisamente en Japón, cuando llegaban de los problemas que les condenaron en Singapur y arrasaron con todo y con todos. Quieren hacer lo propio este fin de semana para mostrar quién sigue mandando en la fórmula 1 actual. De los demás también habrá pequeñas evoluciones de muchos equipos que ya abordaremos en el última hora del Gran Premio de Japón, que vamos a ver qué afectación tienen en el orden establecido. No debería ser demasiado. Eso llegará para Imola. Buscan arrasar desde el viernes no ganar. La posibilidad de lluvia podría complicar las pruebas de este nuevo elemento y tanto McLaren como sobre todo Ferrari serán más competitivas en este circuito que en 2023. Aún así, yo espero que vuelvan a liderar con contundencia como lo hicieron en los dos primeros Grandes Premios del año. Debería volver esa fortaleza. Y es que no nos equivoquemos, sigue siendo así. He visto un par de comentarios que no entiendo respecto al vídeo que hablamos sobre Ferrari. Que si soy ferrarista, lo típico, bueno, un día soy de Ferrari, el otro soy de Red Bull, el otro de Mercedes y gente de todos a la vez. Que lo de Australia fue solo por el abandono de Max. No. Y no lo digo yo. Cito textualmente las palabras de Checo Pérez ante la pregunta de si habría ganado igual Ferrari sin el abandono de Verstappen. Dijo que sí, absolutamente. Y lo pudimos ver en él como ejemplo durante la primera parte de la carrera sin los daños en su monoplaza que tuvo en la segunda parte de la misma. Como en la vuelta número 21, estaba a más de 15 segundos de la cabeza y rodando más lento que ellos, no solo al comienzo de los stints, donde más o menos podía mantenerse, pero especialmente conforme avanzaban estos, debido a la excesiva degradación y sufrimiento con el graining del RB20 en Albert Park. Y no era de Checo, era del RB20. Tuvo problemas de fiabilidad, también de rendimiento. Cosa que idénticamente hubiéramos visto en el coche de Verstappen de no haber abandonado, como reconoció Helmut Marko y que ya nos lo anticipó el viernes. También es bien cierto que Ferrari no es la misma que en 2023. Ha dado un salto de gigante. Tiene una base sólida en la que construir. Lo que no quiere decir que hay alguno que se va a los extremos, que no ve la amplia gama de grises que siempre hay en todo, que la victoria de Australia signifique que a partir de ahora van a ganar en todos los grandes premios y lo piense yo, lo piense Ferrari, lo piense todo el mundo. No es así, si alguien lo piensa así, está en caso erróneo. Lo que quiere decir es lo que dije y lo que dijo la propia Ferrari ahí. En cierto tipo de circuitos como Albert Park ya pueden competir desde tú a tú, de forma más cercana a lo que habíamos visto en estos dos últimos años, sobre todo desde la segunda mitad de 2022. Pero en el cómputo global el RB20 sigue siendo un coche superior y eso se hace patente en este inicio de temporada en la gran mayoría de trazados como deberíamos ver también en Japón. Lo que no quita que en Maranelo haya una ilusión por el trabajo realizado y muchas esperanzas depositadas en lo que está por llegar con su línea evolutiva ya que los datos en sus simulaciones invitan al optimismo, poniendo el punto de mira en el campeonato de constructores donde no importa tanto la individualidad ni el rendimiento del coche como tal, sino la regularidad y solidez de su dupla de pilotos donde Red Bull precisamente por su prioridad extrema hacia Verstappen no ha brillado desde 2019 y que ahora le está tocando sufrir a Checo. Esperemos, no sea si es de 2024, lo que está ocurriendo internamente no debería cambiar esto ya que las evoluciones están predispuestas desde hace mucho tiempo, no es algo que se cambie de una semana para otra, no, mi prioridad va hacia uno, no, ahora va hacia el otro. Esto no funciona así para lo bueno o lo malo, pero debe haber un mayor equilibrio o ese campeonato, aun con la fuerza actual de ambos equipos siendo superior a Red Bull y que se mantuviera así toda la temporada, vamos a imaginarnos, pues se pueden presentar ciertas complicaciones. Pero lo dicho, el RB20 sigue siendo un coche más completo y superior al SP24, lo que no quita que este sea un paso de gigante respecto al año pasado y tanto Ferrari como el mundo de la Fórmula 1 le tenga una cierta esperanza tanto a él en su forma actual en cierto tipo de trazados como su evolución que los datos en el turno de viento y simulaciones CFD invitan a ese optimismo como nos transmiten para darle algo de salsa aunque sea esporádicamente a esta temporada 2024. Hamilton está claro que sabía cosas antes de firmar. Están haciendo las cosas muy bien deportiva y extra deportivamente y eso es algo que hay que poner en valor, hay que citar. Eso es lo que Red Bull va a tratar de parar desde ya esas acometidas con el nuevo suelo en Japón respondiendo a las pequeñas evoluciones que Ferrari también llevará allí como comentamos y deben dejarse de líos internos e historias al menos momentáneamente antes de que empiece a afectar deportivamente que puede ser también un factor muy a tener en cuenta porque desde atrás vienen fuertes, no es lo mismo que 2023. Red Bull sigue estando igual de imponente, su trabajo ha sido la excelencia igual que en 2023, no levanta en el pie del acelerador. Ferrari ha hecho un mejor trabajo que en 2023 y tiene una mayor fuerza general, lo que les hace estar más cerca en líneas generales, en especial en cierto tipo de circuitos favorables. Se nos presenta una bonita batalla dentro y sobre todo fuera de la pista que decidirá mucho, lo decidirá prácticamente todo en las fábricas a partir de ahora. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejadme un like y nos vemos en un próximo vídeo chicos. Hasta luego. Gracias. Gracias. ¡Gracias!